El señor Fabuleses, el otro día, entró en la SER y había estado pegando gritos a todos los periodistas antes, exigiendo que me levantaran a mí de la mesa. Iba listo. Ah, esa parte que no se ha... Claro, eso no se ha visto. La Ángels Corredera o Barceló y tal. La activista política, sí. Esa parte no se ha visto. O sea, que entró gritando. Iba listo, si pensaba. Vamos, poco me conoce. Que me iba a levantar yo a las órdenes de este. El que salió fue él y con la cabeza gacha. Y esto es lo que hay que hacer con la izquierda y con las ideas de la izquierda radical. Porque han hecho muchísimo daño a España. Porque ya sabemos lo que traen. Miseria y ruina. Y no hay que tener ningún miedo a confrontar. A mirarles a los ojos y decirles las cuatro verdades. Y decirles el daño que han hecho a todos los españoles. Y decirles cuáles son las consecuencias de sus políticas. Y frenar sus políticas. Porque de nada sirve que no entren los votos de la izquierda y los escaños de la izquierda en la Comunidad de Madrid. Si luego no confrontamos las políticas de izquierda en temas tan fundamentales como la educación, por ejemplo. Libertad Digital Televisión sigue creciendo. Ya puedes vernos en nuestras nuevas demarcaciones de Alcobendas, Alcalá de Henares, Fuenlabrada y Collado Villalba. Y por supuesto, en Madrid. Si aún no nos ve, resintonice su televisor y podrá disfrutar de todo nuestro contenido. Programas exclusivos, tertulias, cine, ocio. No lo dude, empiece a disfrutar de una televisión diferente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!